Dan Reynolds, cantante de Imagine Dragons, será padre por cuarta vez tras la reconciliación con su mujer uno más la pareja formada por Dan Reynolds y Aja Volkman han anunciado que están esperando su cuarto hijo juntos. Celia Montalvo 07 APR 2019 Después de haber anunciado su ruptura en abril de 2018 y su reciente reconciliación en enero de 2019, la pareja formada por Dan Reynolds y Aja Volkman han confirmado que están esperando un bebé, que sería ya el cuarto que tienen juntos. Tienen a los gemelos James y Coco Rae de dos años de edad y a Roweb que sería la mayor con seis años. Dan Reynolds muestra públicamente a sus gemelas y a James y Coco Rae una noticia que fue expresada por Aja cuando intervenía en una entrevista con Fox 5 y donde comentó la situación casi sin darse cuenta de que lo que estaba haciendo era dar una exclusiva. Estoy buscando tomar un poco de tiempo libre, tengo tres niñas pequeñas y bueno, tengo una en camino. En realidad no le he dicho a nadie eso, ahí está, la noticia está fuera, acabamos de descubrir que esperamos un niño que nacerá en octubre. Dan Reynolds y Aja Volkman posan juntos para celebrar una velada, foto, Instagram Dan Reynolds. La relación empezó en el 2010 y aunque como he comentado ha tenido momentos complicados por los que han tenido que distanciarse, el músico sabía que Aja era alguien especial. Como ha comentado en alguna ocasión, nunca había encontrado a nadie con quien hubiera conectado tan rápido. Todo acerca de ella me cautivaba. Necesitaba conocerla, la superación de una etapa complicada después de pasar por unos meses complicados en los que Dan Reynolds también tuvo que enfrentarse a otros problemas como la depresión que le ocasionó tanto esfuerzo mental y físico durante su última gira mundial con Imagine Dragons. Parece que ahora todo se ha estabilizado y que con un poco de ayuda y reposo las cosas vuelven a su cauce. Síguenos en redes encuesta ¿Qué boda real te ha gustado más? La del príncipe Harry y Meghan Markle ha sido romántica y original 27,4% La de Eugenia de York y Jack Brooksbank ha sido preciosa 6,9% La del príncipe Guillermo y Kate Middleton Nunca podré olvidarla 28,0% Siempre me quedaré con la del príncipe Carlos y Lady Di 37,8% Ya has votado Añadida el MIA derecho de autor R. Coles 10 de octubre de 2018 Tranquil ¿Qué hemos visto? Gracias.